Hoy venimos con todo el mando militar y el mando de la policía y los compañeros y compañeras del Ministerio de Defensa Nacional fundamentalmente a decirles a ustedes muchas, pero muchas gracias por el sacrificio, muchas, pero muchas gracias por la dedicación, muchas gracias por el profesionalismo, muchas gracias por ser el soporte de la democracia, por ser el soporte de las instituciones de este Estado, por ser la protección de los bienes más caros de nuestra patria, la vida, las familias, los bienes de esta nación. Hemos venido en el marco del Correo de la Gratitud, que ya lleva muchos años, a entregarles a ustedes una serie de tarjetas que fueron escritas por estudiantes de distintas escuelas, pero también por ciudadanos en centros comerciales, en las calles, en las oficinas, que todos quieren manifestarle, así sea, por un detalle muy breve, escribiéndoles a postar, gracias Ejército, gracias Armada, gracias Fuerza Aeroespacial, gracias Policía Nacional, porque son nuestra defensa, nuestra protección, son de lo mejor que tenemos en esta patria. Por eso, precisamente, quiero hoy presentar un saludo muy especial a nombre del señor Ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez, quien desafortunadamente, por una afectación de carácter respiratoria, no pudo estar en esto, que es tal vez de las cosas que más lo gratifica, venir a dar las gracias. Gracias. Quería mencionar lo que el Ministro, el Presidente Gustavo Petro, nuestra Fuerza Pública, estamos haciendo por ustedes, y me va a permitir leer punto por punto. Es la primera vez, primero, estamos gestionando la adición presupuestal de 600 mil millones de pesos en recursos para el próximo año. Es la primera vez que se destina recursos de inversión exclusivamente para el bienestar de la Fuerza Pública. Estos recursos, como los recursos que se consiguieron para la próxima vigencia, permitirán lo siguiente, entre otras cosas. La construcción, mantenimiento y recuperación de la infraestructura de alojamientos, comedores y ranchos de tropa, de uniformados activos en unidades militares y en escuelas de formación de las Fuerzas Militares a nivel nacional. Construcción de 36 aulas de estudio y un complejo acuático en la Escuela Militar de Suboficiales del Ejército Nacional, beneficiando más de 2.800 alumnos cada año. La construcción de 3 edificios para alojar a más de 1.000 soldados profesionales en formación y mejorar las condiciones de alojamiento para las mujeres que inician esta importante, bella y valerosa profesión. Fortalecer la adquisición y la infraestructura de viviendas físicas. Fortalecer la adquisición y mejorar el bienestar de la Unidad Nacional de Diálogo y mantenimiento del orden de la Policía Nacional. Que ustedes, soldados e infantes y agentes y patrulleros, puedan tener sus propios centros recreacionales a nivel nacional. Por eso iniciaremos el año entrante la construcción de un centro recreacional en el centro del país y esperamos construir muchos más a nivel nacional. Establecer estímulos educativos para incentivar la meritocracia, para fortalecer el sentido de pertenencia y para que ustedes permanezcan en esta profesión que tiene mucho futuro. No solamente en lo ético y en lo que ustedes se comprometen por su trabajo, por la seguridad y protección, sino también para sus familias, para su futuro, para su bienestar. Alfabetizar y cerrar las brechas en educación básica y media y prepararlos para su profesionalización y proyecto en la fuerza pública para cuando ustedes regresar a la vida civil. Por esta razón, estamos fortaleciendo el programa de preparación para el retiro, para brindarles mayores herramientas a través de la orientación vocacional, facilidad de estudios y certificaciones de competencias laborales, entre otros beneficios. ¿Qué hemos logrado en el 2023? Aumentamos la partida diaria de alimentación para los soldados y policías, incrementando en más de un 57% la partida ordinaria. Aumentamos la bonificación del servicio militar, incrementando de 348 mil pesos, es decir, del 30%, a 580 mil pesos, mejorando la calidad de vida de más de 130 mil jóvenes que están prestando el servicio y se acaba de presentar al Congreso de la República una ley para superar más allá del 50% para ojalá, como es propósito del Gobierno Nacional, que los soldados profesionales y regulares tengan el salario mínimo, legal, vigente y todas sus prestaciones, en donde entonces el servicio se vuelve un servicio absolutamente voluntario y se expidan además las normas necesarias para una educación, subsidiando cuando sea el caso CEL. Se logró incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo y conseguir los recursos para el año entrante la gratuidad en la incorporación de hombres y mujeres soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de la Policía Nacional. Igual, se expidió el decreto de gratuidad en la matrícula académica en las escuelas de formación de la Fuerza Pública que permita facilitar el acceso y permanencia de los futuros oficiales y suboficiales. En general, creo que me quedo corto, ustedes pueden ser informados a través de sus fuerzas y de la Policía Nacional y a través del Ministerio de Defensa todo, absolutamente todo lo que implica la política de beneficios. Eso es levantar la moral de la Fuerza Pública. La moral está justamente en las condiciones de beneficio para cada uno de ustedes y sus familias. En nombre del Gobierno Nacional, en nombre del Ministro de Defensa, de su familia y de todos los que integramos el Ministerio de Defensa, les deseamos de corazón una feliz Navidad y un próspero año pacífico y seguro 2024. Muchas gracias.